Mi mente tan despejada y los pensamientos los dejé sobre la nada Hoy ya no me queda nada porque dejé de creer en aquella hada Que solo me dañaba y soñaba todas las noches con tenerte en mi cama Pero tú me hacías tanto drama y preferí agarrar mi almohada Y abrazarla con tantas ganas y besarte y decirte que eres mi desastre Eres y serás la astronauta de mi mente porque te metiste de repente y me saliste muy ausente Porque ya sabías de mi pasado y de lo que tanto había yo llorado Pero sabes muy bien que eso no me importa porque yo quiero estar a tu lado Y lo pasado es pasado, eso me lo ha enseñado el tiempo Y el tiempo cura más que las heridas y tú me has dicho que son puras tonterías Y te acuerdas cuando querías un abrazo mío y de repente me decías con tanto odio que ya no me querías Ahora veo que el amor se vuelve odio y tú sabes muy bien que este tonto dio todo por ti Y sé que me dolió tu partida Pero aquí me tienes escribiendo otra escritura Cantándole al amor y al desamor Aunque sé que es una locura Y yo prometí ante el cura A protegerte de la jura Cuando te subías a pintar al espectacular Y sé que no te da importancia Pero sabes bien que este chico te daba más elegancia Sabes bien que este chico te daba más elegancia Ya está el Seoc También dime Josmar Una vez más grabando desde la habitación